La muchacha tuvo una caída tremenda, ¿la quieren ver? Bueno, eso fue en la Basílica de Sudiapa, ¿sí, también? ¿Qué pasa? Cecilia García estuvo compartiendo algunos videos recordando los momentos de modelaje, ¿verdad? Y miren, bajar escaleras para que vean, uff, no es nada fácil. A mí me dolió solo de verlo, así que para todos los que en casa dicen qué fácil bajar unas escaleras con vestido largo, no. Lleva práctica y práctica tras práctica, Miguel. Bueno, es que Ceci estaba aprendiendo a modelar, yo la comprendo. Además, no está acostumbrada a andar tanto con tacones y la ponen a bajar mil gradas. Pobre, este era castigo. Este maestro merece un castigo también, hacerle esto a chicas. No, tremendo golpe, caer de frente, Miguel. Y bueno, eso era recordando sus tiempos de pasarela. Sabemos que ahorita ya se ha alejado como de los artículos. No, ahora ya no, pero le quedo de recuerdo a Ceci. Pero quién sabe si vuelve. Y también nos ha prometido que va a estar aquí con su novio. Estoy esperando. Estamos esperando, Cecilia. Así que también veremos qué pasa más adelante con ella y su mundo en el modelaje.